¡Suscríbete al canal! Jessica, cuéntame, te vemos en los medios, eres una chica que llama mucho la atención, que donde quiera que vas, la gente comenta. ¿Te gusta la controversia, Jessica? Honestamente, sí. Yo creo que a todas las personas que estamos en los medios de comunicación nos gusta la controversia y quería que no es mentira, porque parte de lo que nos hace estar en la palestra es eso, no con cosas negativas todo el tiempo, pero yo creo que es importante que suenes. Si no suenes, la gente no sabe que existes. O sea, que tú, por ejemplo, esas fotografías que vemos, tú eres la ideóloga de esas fotografías, vamos a sacar una para animar a la gente. La gente en Twitter se vuelve loco cuando Jessica sube una de estas fotografías. Son cosas que te salen en el momento. No, tú sabes que la fotografía, en el caso de mi carrera, yo fui modelo, fui Miss, desde que tengo 12 años estoy en modelaje, participo en Venezuela, en el Miss Mundo, y eso es algo innato. Con respecto a las fotografías que son un poco pasadas de tono, como le pueden decir. Sí, sí, sí. Tuve que evaluar algunas para ubicarlas en este horario. El caso de la fotografía, empecé haciendo una sesión para unas páginas en Nueva York, después para unas páginas en Miami, y de ahí las fotos se colaron. Sergio Carlos fue uno que la subió y causó bastante controversia. Y déjame decirte que en mi país la cultura es totalmente diferente a la República Dominicana, mientras la persona más bonita y más fit esté, más se exhibe. Sí, aquí realmente yo me he dado cuenta que cuando sacan un calendario, automáticamente tildan a la presentadora o a la modelo del calendario. Yo creo que eso no es una falta de respeto ni es un tabú. O sea, es tu cuerpo. El cuerpo es un templo. Tú puedes hacer con él lo que tú quieras mientras no le hagas daño a nadie. O sea, que tu cuerpo es más bien como que una herramienta de trabajo y así como te esfuerzas en el gimnasio, entonces le sacas el beneficio. El cuerpo es una herramienta de trabajo, Sixta, y el cerebro es una herramienta de trabajo. Tú evidentemente le vas sacando provecho a uno en conjunto con el otro. Claro. Jessica, además de trabajar, sabemos que estás en el proyecto Geishas junto a otras compañeras. Así es. ¿Cómo te sientes en ese proyecto que en un inicio fue controversial también por el nombre? Tú sabes a lo que está asociado la palabra de las geishas, la cultura de estas mujeres. ¿Cómo te sientes dentro de ese proyecto? Súper contenta. Amabel Enrique, que es la dueña de este proyecto, me dio la oportunidad de ser parte de Somos 4. Amabel Enrique, Yuvel Kisperalta, María María y yo. Y somos bastante unidas. Lo más importante ha sido no la controversia, como tú dices, sino lo que ha pasado después. A cada una Geishas nos ha servido como plataforma para poder crecer y ha sido impresionante el acojo del público. Hemos tenido invitados sumamente de peso, Soto Jiménez, Brown, o sea que no son invitados que tú lo consigues a diario. Y creo que me ha sumado muchísimo. He aprendido de cada una de ellas algo porque somos totalmente diferentes. Pero estoy bastante bendecida en este proyecto. Me gusta y espero con Dios que dure muchísimo más. El otro proyecto en el que estabas trabajando, saliste de este y pues supimos del inconveniente que hubo entre tú y Charmín. ¿Eso se ha solucionado o esa amistad quedó allí? Para ser honesta, yo creo que cualquier proyecto que se rompa de un momento para otro, si te digo, somos las mejores amigas, es mentira. Porque nunca, después que tú dejas cualquier tipo de sociedad en un salón, en un proyecto de televisión con tu pareja, tú vas a ser la mejor amiga de tu exesposo. Claro. No existe. Eso es algo que tiene que sanar. Y yo creo que hubo muchas cosas de por medio que a lo mejor entre nosotras no se hablaron y se quedaron en el aire. Pero evidentemente enemigas no somos, pero mejores amigas tampoco. Y un proyecto que también me gustó muchísimo, un proyecto muy lindo, le deseo muchísima suerte, que siga con el proyecto. Pero yo entendía que lo que no me deja dinero realmente yo entiendo que por amor al arte yo puedo dar un poquito de mi mano, pero no vivir totalmente por amor al arte. O sea que ahí teníamos algo de la parte económica, obviamente. Una cosa, Jessica, ¿por qué República Dominicana? Tienes ya un tiempo en el país, estableciste, no te vas, me imagino, ¿por qué llegaste hasta el país? Vengo a República Dominicana hace 11 años, hicieron un casting en Venezuela, fue Miguel Bonetti y José Llano. Y vinimos cuatro venezolanas presentadoras, entre ellas Carmen Elena Manrique. Sí. Y básicamente nos quedamos nosotras dos, y las otras dos no colaron, cosas del público. Y de ahí en adelante fui creciendo, fui poniendo negocios, soy una mujer divorciada, básicamente tengo mi vida hecha entera, negocio, familia, ya aquí y amo República Dominicana. La situación en Venezuela es insoportable, yo creo que tapar el sur con un dedo es imposible. Te iba a preguntar, ¿tienes algún tipo de preferencia o de opinión en cuanto a lo que está pasando en tu país ahora mismo? ¿Estás contenta con el triunfo de Maduro? ¿Esperabas el cambio con Capriles? ¿Cómo te sientes tú al respecto? Yo creo que Capriles es una persona con todas las posibilidades de poder manejar y liderar un país, pero evidentemente nunca iba a ganar. Yo entiendo que Venezuela está totalmente corrompida, Nicolás Maduro es chavista, evidentemente las personas que tienen el poder y los militantes son personas muy poderosas. Así mismo como Chávez tuvo esa cantidad de años en el poder, es imposible tú romper esa cadena de un momento a otro, hay conteo de votos, hay quema de urnas, hay muertos. Yo no sé si tú tienes esa información, porque realmente la prensa en Venezuela está vetada, significa que la información no llega a República Dominicana ni al mundo. Entonces, noticias que se difunden por Vivi, que se difunden por YouTube, que son poco habladas, se dan de que, por ejemplo, una persona antichavista va caminando por la calle y le dan un tiro. Pero te dan un tiro sin que tú hayas hecho nada, eres antichavista y punto. Entonces, yo creo que aunque Nicolás Maduro no termine su periodo, lo llegara a terminar y cambiáramos de presidente, Venezuela va a estar mal por 20 años, porque tú no puedes remediar eso en otro periodo presidencial. Claro que sí, Jessica, tienes un negocio, como estuvimos hablando, que tiene que ver con la belleza, estás en el programa Geishas, también estás en la radio. Así es. ¿En cuál de esos espacios te sientes más cómoda o dónde piensas que, por ejemplo, este año te vas a seguir desarrollando más en grande? Tú sabes que cada espacio es totalmente diferente. Sí, está Omelette Radio, es un programa de 12 de mediodía a 12 de la tarde. Somos, gracias a Dios, Trending Topic todos los días. Es un programa prime time y lo chévere es que tú puedes ir, a diferencia de hoy, en cholita, sin maquillaje y cómoda. Te hace desarrollarte como profesional un poco diferente a la televisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, somos tres locutoras, pero si una de las tres deja un bache, automáticamente la gente te cambia porque no te está viendo. En televisión tú dices una estupidez, pero das pelia y la gente es que es linda y de repente no se dan cuenta que hay un bache. En radio, si no te ven, es tu voz, es tu forma. O sea, que quieres seguir dándole forma a este proyecto. El proyecto tiene un año y realmente es mi hijo. Soy socia con Ivana Gabrilovitz, que también es la otra locutora y para mí eso es lo más importante que tengo. Geishas me encanta, Geishas es televisivo, pero honestamente quienes te digan que es igual, no es lo mismo. Y no puedo escoger, ¿tú sabes por qué? Porque son totalmente diferentes. Es como si tú trabajas aquí y trabajas en la radio y yo te digo, ¿cuál de los dos tú prefieres? Uno es totalmente opuesto al otro, o sea, es imposible. Te quedas con ambos entonces desarrollando. Me quedaría con ambos desarrollando. Tengo otros proyectos también de exterior, me están intentando ver si podemos calar afuera internacionalmente. O sea, que con Dios mediante, eso es otro proyecto también. Bueno, queremos tenerte en exclusiva entonces en famosos Insight, cuando consigas pues esa oportunidad de seguir creciendo. Gracias por acompañarnos, Jessica. A ustedes. Muy bellísima, con mucho talento. Nosotros vamos a la pausa, pero seguimos con más de inmediato. Gracias por ver el video.